Hoy os queremos presentar un proyecto ilusionante para los vecinos y vecinas de Luchana. Se trata de un acuerdo en el que estamos trabajando para poder adquirir la propiedad de esta carretera Interfábricas. Es una vial que va desde la rotonda de Anso, a la altura del metro, hasta el puente que va sobre las vías de Renze y Luchana. Es un tramo que hasta ahora podemos utilizar como peatones, pero en el que no hemos podido realizar actuaciones de mejora hasta ahora porque no es propiedad municipal. Y es una zona que siempre ha supuesto una barrera para el propio barrio de Luchana. Desde hace meses hemos estado trabajando de manera coordinada entre diferentes áreas municipales para alcanzar un acuerdo con la propiedad y adquirir esta carretera que era la antigua carretera de Altos Hornos. El acuerdo está previsto por 3,8 millones de euros y lo financiaremos a través de remanentes, de modo que no necesitaremos acudir a endeudamiento. Sin duda creo que es una excelente noticia porque es verdad que esta carretera ha sido siempre una barrera entre Luchana y La Ría. Además, teniendo en cuenta los próximos desarrollos que se van a hacer en la zona de La Ría con el Parque Ribera y demás, es un proyecto que desde luego acerca también Baracaldo a La Ría. Nos va a permitir seguir avanzando la modernización del barrio, evitando esta barrera física que hasta ahora hemos tenido y ganando este espacio no solo para las personas que viven en Luchana, sino yo diría que para todos los vecinos y vecinas de Baracaldo. Como sabéis, estamos inmersos en la segunda gran transformación social y urbana de Baracaldo, con las personas en el centro y los barrios como grandes protagonistas. Y sin duda esto es un paso más que va a permitir que Luchana pueda seguir avanzando y modernizándose. Por eso decía que me parece un proyecto muy ilusionante para los vecinos y vecinas que, bueno, pues estamos viendo como durante años este espacio ha dividido el barrio. Ahora ya podremos actuar en esta zona integrando nuevos servicios acordes al desarrollo del barrio. Sí, como nos ha trasladado la alcaldesa y como he podido trasladar yo personalmente a los grupos políticos en la mañana de hoy, esta negociación que llevamos trabajando desde hace unos meses entre varias áreas municipales permitirá recuperar este espacio, la titularidad, y poder desarrollar las actuaciones urbanísticas necesarias para cohesionar toda esta zona, tanto con la zona baja de Llano como esta zona en expansión, y de esta manera además podremos evitar la reclamación judicial que nos ha trasladado la titular de los terrenos, y bueno, pues en un precio además que entendemos es ventajoso para los intereses generales y el ayuntamiento, como han podido informar los servicios municipales. Sí, como ya se ha dicho, sin duda el vial interfábrica supone una barrera entre las dos partes de este barrio, en la parte alta de la calle Andico Llano y la parte de abajo, en la de Mera Sierra Alta, y la parte de abajo de Luchana. Sin duda es fundamental para el desarrollo de este barrio y para el desarrollo de Baracaldo. En esta zona además está previsto que se construyan viviendas y es fundamental tener la propiedad del terreno. Y además, dentro también del propio urbanización del parque que se está construyendo ahora, hay un trozo dentro de la carretera que es fundamental para dotar de servicios al parque. Así que es una muy buena noticia para Baracaldo, sin duda. ¿Ustedes puedes contar un poquito cómo va a quedar o qué se va a hacer? Bueno, como sabéis, esto fue una reclamación histórica de los vecinos y vecinas de Luchana. Si nos retratoremos años atrás, esto en principio se pensó que fuera un vial foral, con cuatro carriles, que los vecinos y vecinas no era lo que querían. Y bueno, la idea es convertirlo en lo que la gente de Luchana estaba pidiendo, que es un vial urbano, de manera que urbanice y complete toda esta zona para dar servicio a la zona de Serralta, a la zona de Andico Llano, por tanto la conexión con Gurucheta, y también toda la zona que va hacia la ría, con un vial urbano, amable, que permitirá el tránsito de vehículos y sobre todo el de personas. ¿Sería también algún vial que comunicaría ya con la parte de allí, es decir, con la rotonda? Tenemos ahí trozos que se han ido quedando desconexos. Es verdad que este trozo nos complicaba ese cerrar en el círculo, digamos, porque no era una vía que era propiedad municipal, por eso hasta ahora hemos podido actuar. Este acuerdo, para que esperemos que se materialice en el pleno lo antes posible, va a permitir continuar con ese desarrollo que queda un poco ahí estancado. ¿De acelor? De acelor.